3, 2, 1 Que existe un Dios creador Y la gloria dará el control Y la gloria dará el control Y la gloria dará el control Y reveló Creo en Cristo Que te salvó En el cual hay salvación Es un Dios En tres personas Iguales en perfección Padre, Hijo Y Espíritu Santo No hay más Que un solo Dios Que rencor En Dios espero Amor Y reveló Y reveló Creo en Cristo Que te salvó En el cual hay salvación En el cual Se hizo ver Se hizo ver Sin dejar de ser En el cual hay salvación 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 Que elevó Y clavado En el cual hay salvación En el cual hay salvación Y clavado En el cual hay salvación Amor El Dios El Dios es Señor Amor Y bendección Amor El Dios es Señor Amor 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 Amén Que el Señor nos bendiga